Música Señoras, señores, les tengo que decir, quiero mucho que gracias por estar ahí, que me encantaría abrazarles y besarles a cada uno, en orden, claro. Esto es una edición más de Sport & Golf, de esta que es su radio, Coaching Golf, Radio ITV, también tenemos un segundo canal, que ya saben que es Radio Televisión Golf, y que está teniendo también mucho éxito, y se lo agradecemos muchísimo. Y hoy, que bueno, es un día maravilloso para hablar de golf, porque es el primer programa de la semana, pues quién mejor que para ello, que esté conmigo, que los calvos de oro, digo no, perdón, los chicos de oro, los reyes del golf y los sultanes del swing, mis amigos canarios, Chicho Morales y Octavio Rodríguez. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días desde Canarias, desde la isla de Gran Canaria, ha mejorado muchísimo el tiempo, invito a todos a que vengan a jugar al golf, cómo no, en estos maravillosos campos que tenemos en toda Canarias, 24 para ser más exactos. Sí, se os nota, además vosotros estáis de manga corta, yo estoy con un jersecito, se os nota. Sí, aquí siempre, aquí siempre, muy buenas tardes. Sí, 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 mira, mira, fíjate, tranquilo, 24 grados marcaba hoy. 24, 22, ahora por la noche no baja de 20. Sí, yo estoy a unos 10 kilómetros de la ciudad, unos 400, 300 y pico metros de altura sobre el nivel del mar, estamos a unos 18 grados, pero... Yo estoy en la ciudad y son unos 20, 22 grados. Mejor todavía, mejor todavía. Y nada, y aquí hablando de golf, como siempre. Como siempre, no, pero hemos estado hablando entre nosotros de hacer otras cosas y lo vamos a hacer, porque nos divertimos mucho con estos programas y creo que a ustedes les van a divertir también. Bueno, que me contáis, ¿qué ha habido de bueno Sergio? Evidentemente, en primer lugar, ¿no? Yo, efectivamente, yo creo que Sergio García, otra vez, dio una magnífica lección de golf. Pasado fin de semana, en un campo que fue complicando la vida a muchísimos jugadores, entre ellos John Rahn, que no pasó el corte del primer día. Tuvimos un final muy bonito, muy bonito, hubo un gran rival como Jules Lutten, el holandés, que dio muchísima guerra hasta el final. La verdad es que, muy bien, una lástima que fallara un Verdi tan claro, ¿vale? Que se podía, incluso hubo un momento dado que parecía que iba a haber un doble o así, porque era perder el liderato. En ningún momento lo perdió, se empató. Y al final, pues bueno, Sergio en ese hoyo 17, supo sacar un Verdi fantástico, con un segundo golpe muy bueno, pero una salida estupenda. Pero ese segundo golpe, que pena que se le fuera al fondo, a un lateral, en este green, del 17, un par 5. Endemoniado. Que en esta pasión, en este evento, el hoyo 17 tenía su anécdota. Totalmente. Ah, sí. Pero no rima, ¿no? La bandera del hoyo 17 era la bandera de España. Ah, sí, es verdad. Y no pisó el suelo en todo el torneo. Sí, sí, la gente gritaba, no, no, no. Entonces, tenía los que hay que sujetarla. Estaba muy divertida. Y muy agradable. La bandera se mantuvo siempre en lo alto. Exactamente. Tú también me mostraste, Chicho, que en Obama habían puesto banderas de España también en los greens. Sí, en Vandama. En Vandama, en este pasado fin de semana, en el torneo benéfico contra la leucemia infantil, en los 18 hoyos, estaban las 18 banderas españolas. Nos sorprendió a muchísimos, la verdad. Esto que llegas al campo, llegas a tu club, y fue, bueno, muy bonito, de verdad. La verdad es que fue muy bonito. Estuvo bastante, bastante bien ese gran detalle por parte del club, en este caso de toda la organización, ¿no? Y, bueno, pues retomamos un poco el tema. El European Tour, ese fantástico torneo que se jugó, pues el pasado fin de semana, en un campazo, la verdad. Se vio muchísimo público el campo. Esto iba a comentar muy bien el público. Muy bien, pero que muy bien. Hubo una gran presencia, nunca mejor dicho, y se disfrutó, un magnífico golf, un magnífico campo, un buen nivel de juego, desde luego, porque Sergio García hizo un gran papel y, bueno, y todos los que estaban detrás siguiéndole, ¿no? Gracias. Dime, dime. Sigue siendo un maestro con los hierros. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Totalmente, la verdad que sí. Y, bueno, y ahí está, en esa Rise to Dubai, en ese Tommy Fleetwood. Están cabezándolos, Sergio García, John Rahn, Ross Fisher, Hatton, que se ha colado en la pelea, y este es el sexto lugar, Rafa Cabrera Bello. Algo muy importante, creo yo, que habría que destacar la presencia, por fin, el año que viene, en el Tour Europeo, como no, de Carlos Pille, viejo conocido de la afición canaria. Recuerda, Octavio, que se jugó hace unos años en un campeonato amateur, donde batió el récord del campo en Anfi, y ahí estaba Carlos Pille. Carlos Pille estuvo ahí. Y me alegro muchísimo, un chaval que se fue a hacer el Asia, no las Américas, pero sí el Asia, y ha peleado tanto, que ha conseguido otra vez estar con los suyos en Europa. Ganas, ganas y deseo, y buen juego, eso está claro. Muy bien por él, fantástico. Y, bueno, Sergio García terminó con menos 12, y Luis Subluyten con menos 11, fiesto a tan solo un golpe. Daniel Bruce con menos 7. Qué pena, porque tuvo unos fallillos en la última jornada, ten en cuenta que batió el récord del campo en la tercera jornada con 64 golpes. Se metió en la pelea, y qué pena que tuvo esos pequeños fallos al final, sobre todo en la salida. Recuerda que no encontró calle en alguno, y eso le provocó que entrara en algunos bogeys, en algunos hoyos. Jimmy Donaldson estuvo genial. La verdad es que el jugador galés, en todo momento muy divertido con sus detalles. Genial, la verdad. Hizo un 68 en la tercera jornada, y el 71 también, que eso, bueno, se quedó con menos 5. Y después, bueno, también destacar una actuación para mí que fue buena, pero que al final, fíjate, empezó muy bien, con un 67, bajó, subió a un 70, y se fue perdiendo a lo largo del torneo que fue Robert Rock, que a mí es un jugador que me llama muchísimo la atención porque no, va sin gorra, va sin gorra, como que no le gusta. A él me gustan sus melenas al aire, no como tú y como yo, Octavio, que desgraciadamente no las te remontre, pero la verdad es que sí. Y al final, pues bueno, Pablo la arrasaba, empezó muy bien, terminó con 70, muy bien bajo par, y terminó con menos 1. Detalle de Pablo la arrasaba, en esa última jornada, en el hoyo 17, ondeando la bandera española, del banderín, nunca mejor dicho, del hoyo, y la gente pues, coreándolo, la verdad es que es genial ese detalle, por su parte, se ha ganado al público español, completamente, porque él lo dice, soy de Barcelona, me encanta Barcelona, es una gran ciudad, soy español, y es muy catalán, curioso. Es que cada vez está ocurriendo eso más, se están oyendo más manifestaciones de esas. Y bueno, y la verdad es que ya, pues genial, Adrián Otaegui, fíjate, curiosísimo, se quedó también con menos 1, una gran actuación en esa última jornada, que hizo con 69 golpes. Total, en resumen, enhorabuena a Valderrama, enhorabuena a su gerente, enhorabuena al público, enhorabuena al patrocinio, sobre todo al de Sergio García, que estuvo ahí, porque puede ser el sustituto, nunca mejor dicho, del perdido Open de España, y lo sigo criticando tal cual, porque es una pena. Ah, no era este, el Open de España. Y Valderrama, Andalucía, han apostado por este máster, oficiado por Sergio García, la Fundación Sergio García, y enhorabuena, porque la verdad es que se vio muchísimo público, muchísima gente, las imágenes, el campo, una delicia, los grines, la rapidez, ese augusta de Europa, como así lo llaman, ¿verdad? Sí, efectivamente. A mí me encanta ver un campo, en territorio nacional, en España, que es bastante complejo, verlo, verlo con gente, que la gente, el final del año 17, que se vea gente. Es complicado verlo. Es muy, muy complicado, muy complicado. Y la verdad es que lo disfrutamos todos, este magnífico torneo, ¿eh? Yo, como ver, me pegué un ratito el sábado por la tarde, viendo el resumen, después estuve el domingo todo completo, viendo esa grandísima final, y la verdad es que maestro, de maestro Sergio García, nos ha llevado este año, un año maravilloso para el Golfo Español, todavía quedan jornadas, pero fíjate que sería, para mí, creo que es la octava victoria española este año, Sergio sería su tercera victoria este año. Sí, sí, increíble. Su tercera victoria, estamos hablando de él, con el máster, Dubái, máster de Augusta, y ahora en Valderrama. Después estaría, John Rahn con dos victorias, serían ya cinco, Rafa Cabrera, con esa victoria en Escocia, después estaría, creo que también está ahí, se me olvida, el otro español, Gaditano, que también ganó, Álvaro Quiroz. Yo recordaros que os mandé por WhatsApp, además, que no es lo mismo, es el challenger, pero bueno, hay que tenerle presente a Adrián Arnaus, un catalán, de Barcelona, que ha ganado dos pruebas de las, las tours, que bueno, es una prueba de segunda división, pero, teniendo cuenta... pero bueno, son pruebas complicadas, no se gana dinero. Y hablamos de un amateur, ni siquiera es profesional, que es importante. A mí me ha sorprendido, porque este es un chaval muy joven, y ha ganado dos pruebas prácticamente seguidas, con unos meses, pequeños meses de diferencia, y complicadas, lo que tú estás diciendo. Muchas veces la licencia te refleja amateur, pero el pensamiento de corazón puede funcionar. No, no, el que ha podido ganarse 5.000 euros, que estoy seguro que le hubieran venido muy bien, un premio modesto, pero muy, muy, muy apreciado cuando ganas, en una de estas pruebas, porque compensan los gastos, pero, como es amateur, no lo ha podido ganar, claro. No, no, pues sí, sí, qué quieres decir, pues sí. Oye, bueno, pues más o menos eso, yo creo que más no, podemos comentar algo más de jugadores, y bueno, de la victoria española, yo creo que es un magnífico año, eh, y ojo porque tenemos ya este fin de semana, a John Rahn, y a Rafa Cabrera, que son los dos cínicos españoles, que van a jugar, en este, el campeonato del mundo, el HSBC Champions, y se va a jugar ahora, este, próximo ya, cercano, fin de semana, a partir de pasado mañana, y que no hay corte, pero, pero yo este fin de semana, eh, donde voy a jugar es en Cabanillas Golf, un club de Guadalajara, a 20 minutos de Madrid, con una comunicación perfecta por la R2, y por la A2, 18 hoyos, 14 con agua, que asustan una barbaridad, pero que te hacen sacar lo mejor de ti, y yo os lo recomiendo, pero, ya, prestar atención a un pequeño anuncio que hay de Cabanillas Golf, muy atractivo, que os da una descripción muy buena, porque además tienen una magnífica academia de golf, con Pablo del Grosso, que es un hombre que estuvo en el Chalinger y en Europea, argentino, y muy buena persona, y que es colaborador de esta radio, y de esta televisión, una estupenda restauración, importantísima cuando, cuando se acaba, y además un estupendo pitch and pad, a mi hija le encanta jugar ese, ese pitch and pad, porque se encuentra muy a gusto, y, y además complicado, eh, subidas, bajadas, muy bien, muy divertido, pero bueno, hablamos, hablamos a la vuelta de lo que estabais comentando, y presten atención, por favor, a nuestro, a las recomendaciones que ahora podrán escuchar, cuídense, volvemos ya, ya, ya. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid, los 9 primeros hoyos de calles anchas, con significativos obstáculos de agua, los 9 siguientes, todo un reto para el jugador, una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia, que estará deseando volver, todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol, y una atractiva restauración, te esperamos, www.cabanillasgolf.es, Cabanillas del Campo, Guadalajara, España, Centuri 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital, para atender las necesidades que te puedan surgir, a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble, con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia, un equipo especializado, te está esperando, contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita, estaremos encantados de atenderte, Centuri 21 Antilla, creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo app Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. De nuevo en este, su programa favorito de Coaching Golf Radio y Televisión y Radio Televisión Golf. Estábamos hablando, comentando, pues eso, de este chico y los premios que han tenido todos nuestros jugadores en lo que va de año, en este prácticamente final de temporada que nos queda, también se van a producir victorias. También en Senios, Miguel Ángel Jiménez ganó algo, si no recuerdo mal. En Senios hubo también alguna victoria. Sí, creo que sí, creo que sí, no me acuerdo, pero está ahí, ahora mismo no tengo yo datos. No me suena, me suena más el año pasado. Exactamente, finales de la temporada pasada. Finales de la pasada, efectivamente, efectivamente, he confundido yo el tema. Correcto. Pero bueno, ¿qué tenemos por delante para esta segunda parte? Contarnos, para esta segunda parte del programa. Bueno, yo rápido, sobre todo, por la parte que le toca también a Octavio, que este pasado fin de semana sabemos todos que se jugó el campeonato de España femenino que se jugó en el Club Saudín de Tomares en Sevilla y la verdad, enhorabuena Natalia Escuriola porque hizo un tarjetón, hizo un tarjetón la verdad tremendo, 65, 65, 68 y ojo que es la tercera vez consecutiva que gana este torneo. En la pelea, al final, en esa última, cuarta plaza, perdón, estaba la pupila de Octavio, Eung, Jung, Jenny para todos con 207 golpes, 65 el primer día, 70 y 72, creo que el PAD, lo decía ella, que le estaba fallando cuando el primer día le entraba todo. Claro. Pero... Exactamente, yo creo que, bueno, en general, el torneo muy pobre para mí a nivel de... Lo estuvimos hablando el otro día, 24 participantes, lamentable, la verdad, una pena, también es verdad lo que estabas comentando, Octavio, es que las ganancias son pequeñitas y no se está fomentando para nada el gol femenino cuando tenemos gran nivel. No cobran todas. Y no cobran todas, efectivamente, no cobran todas. Una pena, la verdad, una pena. Y bueno, mencionar a Silvia Bañón que se quedó en segundo lugar con 201 golpes y después María Hernández con 205, Carmen Alonso ya en cuarto lugar, empatados con Jenny. Enhorabuena, la verdad, y mi enhorabuena a Carlos Cacias Hidfield porque está haciendo una grandísima labor junto con el Santander, con el Santander Tour femenino porque es lo que hacía falta para el gol femenino. Hombre, no tiene reflejo. Claro, se ve porque el montante en premio no es lo suficiente pero el esfuerzo está ahí. El esfuerzo está ahí, claro, exactamente, porque tenemos noticias del gol femenino y gracias a ello porque de resto te puedo asegurar que no hay nada. O sea, nada, absolutamente nada. ¿Vale? Y bueno, la verdad... Sigue, 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 sigue. No, bueno, en general es eso, ¿no? Es que se está haciendo una grandísima labor informativa pero que falta apoyo económico por parte de administraciones, por parte de empresas privadas para llegar más lejos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que tenemos pues una Beatriz a una Carlota Ziganda, tenemos a una ganadora del Open de España como Asahara Muñoz, ¿no? ¿Nos estamos cargando el gol femenino? Pregunto, lanzo. Luna Sobró, que se llama como mi hija y ya os he dicho que me cae muy bien. Como se llama Luna me cae muy bien. A eso iba un poquito ahora porque todas estas figuras del gol español femenino la semana pasada que se paralizaba se paralizaba solo en el circuito europeo. El oro se quedaba un poquito ahí porque no me salía en la información los torneos que había del LPGA y se va a jugar el derby LPGA en Malasia ahora el día 26, 29 empieza y efectivamente juegan todas las españolas que están jugando el circuito americano. Peor onda el circuito americano Carlota Ziganda, Sara Muñoz y la única que falta sería Beatriz Regal y que no lo va a jugar. Un torneo que se hace en Malasia mucho mejor pagado pero claro todo este tipo de no hay que no hay que no hay que culparlas a ellas ¿vale? No, 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 no que en su agenda claro, pero que yo no me refiero a eso yo lo que me refiero no hay que para nada hay que culparlas a ellas bastante están haciendo ¿vale? Bastante están haciendo pero si es verdad que se está relegando muchísimo el gol femenino sobre todo en España bueno yo creo que en todas partes menos en Asia yo creo que en todas partes menos en Asia y en Estados Unidos en Asia hay bastante dinero se está llevando mucho para allá y no es lo mismo jugar el Lady PGA que el europeo pero para nada y lo hemos hablado otras veces ah, no, no por supuesto que no no es nada ¿qué está pasando? ¿soluciones? pues no lo sé porque no estoy metido mira, el otro día lo comentaste hubo un detalle por tu parte y lo estuviste comentando fue un artículo de Oscar de Oscar Díaz ¿vale? de la comparativa y las posibilidades que podía tener el circuito europeo femenino claro y a quién se cargaron y a quién se cargaron por cierto Oscar ha salido también de televisión ¿no? sí Oscar se ha ido ahora mismo está también dentro del está dentro del perdón está llevando la prensa del Santander tú sí, sí y después está colaborando también con los compañeros de Tengolf y alguna cosa más ¿vale? son todos los que han salido son todos los que han salido están cambiando los locos del Golf ya no está de Movistar Televisión ya no está se le echa de menos no, el artículo que él escribió está bastante bien bastante completo estoy de acuerdo con él en muchas cosas habían contratado un grupo de chicas sobre todo la veterana se habían unido habían echado a Alexander de armas que yo creo que lo estaba haciendo fenomenalmente bien y a partir de ahí se contrató una figura que no viene del Golf que no venía del Golf y nada la cosa fue para atrás para atrás para atrás para atrás y el circuito ha quedado en lo que ha quedado a partir de ahí se tuvieron varias reuniones con el circuito masculino y con el circuito femenino americano para intentar hacer las dos cosas y que este no es que fuera una segunda división pero que fuera una continuación bueno se plantearon una serie de ideas que no sé si van a llegar a buen fin depende muchísimo imagino que de la directiva de la ley european tour y de la disponibilidad o como lo vean ellas para que tenga viabilidad el proyecto que les plantea la LPGA el circuito femenino americano no lo sé son situaciones difíciles siempre detrás está el dinero la forma de emplearlo y como lo gastan pero bueno es otra historia es otra historia efectivamente hombre un buen gestor y un buen equipo aunque no vengan del golf yo creo que son capaces de gestionar cualquier cosa y se da en todas las facetas empresariales del mundo es cierto que tiene unas peculiaridades pero si sabes gestionar temas deportivos de todos los niveles yo creo que eres capaz de gestionar un tema como este pero yo creo que la persona ha sido el gran problema que no es la persona top que tenía que venir y que he visto todo este tipo de cosas lo digo porque yo estoy en mi gremio estoy metido dentro de una junta directiva a nivel local y también he tenido acceso a nivel nacional en mis asociaciones profesionales y he estado metido en problemas y se han solucionado de este estilo muchos de ellos y el gremio siempre lo ve las cosas desde otro punto de vista y nunca ve realmente aunque se le llene de información es como si no se lo creyeran siempre piensan en que aquello se podía hacer mejor en España siempre está el puntito de la desconfianza y si es verdad que hasta que alguno de ellos no está dentro y no se dan cuenta de realmente lo difícil que es gestionar y gestionar un grupo tan grande de gente con ideas tan distintas porque muchas veces no van en el mismo sentido que supongo que lo que le pasará un poco al circuito hay tantas figuras que salen entran van vienen que no están de acuerdo lo peor que puede pasar en este tipo de cosas es que primen los intereses personales sobre el grupo está claro no sé si me explico totalmente perfectamente hay muchos intereses hay muchos historias pero Jan Bink hay otro detalle fíjate que dijiste al principio que el que está ahora no viene del golf vale está claro lo echaron lo echaron al final bueno pues en resumidas cuentas zapatero a sus zapatos no es lo que hay vamos a ver yo insisto un buen profesional que sepa manejarse no necesariamente tiene que venir del golf yo como he sido un albenedizo y mira donde estamos sabes por donde moverte tú también eres un albenedizo Chicho y has tenido un estupendo y tienes un programa has tenido un cadena nacional con temas de golf y lo tendrás en breve seguro y nos llevarás a nosotros por cierto y pero bueno aquí estamos el único realmente profesional del golf es Octavio los demás somos albenedizos pero si haces una buena labor si haces una buena con profesionalidad puedes gestionar las cosas muy bien y no necesariamente tienes que conocer el mundo del golf el mundo del golf tiene sus complejidades pero totalmente pero como todo en la vida yo estoy de acuerdo pero hay un detalle hay un detalle uno puede ser bueno la frase que he dicho zapato a sus zapatos ojo pero también te debes dejar guiar por los que están ahí que llevan años porque si tú vas independiente de solitario de llanero solitario los equipos en este caso son básicos son el apoyo totalmente totalmente pero aquí en Pekín de cualquier empresa ir en solitario es ir de suicida en este tipo de entonces yo por ejemplo los conocimientos de radio ¿quién me orientó a mí? pues Carlos Guillermo en su momento me enseñó oye Carlos esto y me guiaba y me decía Chicho esto no lo hagas más intenta hacerlo de esta manera porque pasó esto porque lo otro y tal fantástico porque después si uno tiene la mente abierta oye pues mira tienes razón porque si dice ¿qué me está diciendo este tío? por ejemplo ¿estampas tú solo? el que me va a estampar es no solamente tú sino también Octavio porque tenemos que ir a unos momentitos a unos consejos yo quiero luego comentaros un tema que estuve en una presentación muy interesante por cierto también estuve que es del mismo grupo en una cosa que se llama Capto que es para precisamente para estudiar el PAP te lo contaré un poco por encima os lo contaré a todos luego es un chisme que me ha encantado yo mira que no soy muy dado a estos adelantos tecnológicos en el golf pero me ha gustado mucho si os parece luego os lo comento pero justo después de un momentito de unos consejos incluyendo como no nuestro tradicional Centurio 21 al cual estamos muy agradecidos porque ya media audiencia estoy seguro que han comprado un piso o han comprado una plaza de garaje como decía Octavio tiene ya un terrenito visto para edificar o un chalé o una promoción ¿verdad? para plantar cualquier cosa para plantar cualquier cosa efectivamente bueno pues no se olviden no se olviden de echar un vistazo a Centurio 21 Antilla a ese consejo que es muy muy interesante y volvemos ya mismo pero ya mismo Centurio 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centurio21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centurio 21 Antilla creamos hogares cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España Te acompañamos 24 horas contigo Escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet PC Mac iPhone iPod iPad o dispositivo Android sencillo sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la notificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tiguan ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De nuevo aquí Estábamos hablando de algo que tiene que ver con el golf pero que no es exactamente solo golf sino esa labor social que a veces se hace a través de un torneo de golf ¿Verdad Octavio? Tú estuviste en un programa muy interesante y benéfico además Sí, es un programa que se organiza en la isla a través de una fundación Fundación Jürgen San Juan La fundación detrás de la fundación está una familia la familia San Juan y es un empresario muy conocido en la isla que tuvo la trágica muerte de su hijo en circunstancias que se le llevó el cáncer a raíz de ahí y se creó hace unos cuantos años entonces todos los años una vez al año se hace un torneo un torneo pro-an donde una serie de empresas multinacionales y nacionales y de la isla pues aportan una cantidad de dinero y se hace un pro-an y un fin de fiesta que no deja de ser una comida y se hace una recaudación la fundación en sí no hace el reparto de de esa recaudación sino lo que lo que le plantea a las distintas fundaciones que hay en la isla o asociaciones es que presenten un proyecto ¿vale? y el proyecto más necesitado a ese se le se le se le cede la recaudación del torneo en este este año ha sido una cosa muy bonita ha sido se ha repartido se han recaudado unos 44.000 euros y se han repartido al 50% de las fundaciones dos fundaciones del síndrome de Down genial pero vale no solo eso la trayectoria de la fundación es muy gratificante en el sentido por ponerte dos casos en una aldea africana una fundación que trabaja con 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 África no voy a nombrar el país pues logró traer el agua a la aldea agua potable crear un pozo en la aldea y hacer una escuela y que los niños no solo eso sino mantener la escuela abierta claro y así infinidad de cosas otro caso que me llamó muchísimo la atención es que ocurra en nuestro país se llama así comida y lápices y era los núcleos urbanos que tenemos aquí en Gran Canaria algunos que otros los más desprotegidos por llamarlo de alguna forma donde los niños no tenían no tienen que comer entonces una de las opciones es que comieran en los comedores escolares y comer caliente ya no solo eso sino ayudarles con el material escolar son zonas deprimidas de la ciudad que por las circunstancias que sean no hay muchas ayudas económicas estamos en un primer mundo estamos dentro de los 10 o 8 mejores países del mundo seguramente pero está surgiendo cada vez más después de la crisis de estos 10 años que todavía no hemos remontado eso cada vez abunda más que la necesidad de ayuda sobre todo lo que acabas de decir tú para que los niños puedan comer caliente tú fíjate sí y hay otro que a mí me llamó mucho la atención en este caso no parece tal ayuda pero a la larga sí lo es fue un proyecto muy bonito que se presentó que es llevar la música igualmente a barrios deprimidos barrios con baja economía pues llevar la música a esos barrios y ves una cantidad de niños les ayudó muchísimo la aportación que hizo la fundación y ves a niños que en su vida podían hacerlo tocando el violín tocando la flauta distintos instrumentos de orquesta aprendiendo solfeo sabes un niño que no va a estar en la calle y no te hablo de uno sino de aulas enteras con 20, 25 niños y ese chaval no va a estar en la calle tiene otra vía es otra vía para y además es sorprendente que sea algo tan útil algo tan sencillo que parece que está tan cercano ¿verdad? sí a mí me sorprende porque parece algo que está tan cercano pero claro es que no tienes medios para que un niño vaya a dar una clase de guitarra o una clase de lo que sea y es una ayuda el niño puede escapar 4, 5, 6 horas 6 horas que no va a estar ni en el parque ni en la calle no, y que puede salir un Beethoven las cosas son así imagínate que no salga un Beethoven o un loquillo cualquiera de los dos vale vale pero tiene una forma de extraerse de los demás y nada muy bien muy bien como siempre fantástica la familia y la recaudación fenomenal y muy bien todo se te saltan las lágrimas cuando estás ahí porque se juega un pro-ang ¿no? es un pro-ang como se juega ¿no? se juega un pro-ang modalidad scramble es muy divertido todo el mundo va por la labor para lo que está hecho y después es muy entretenido porque es una comida muy familiar está montado de tal forma que todo el mundo se ve tienes que ver con todas las mesas está muy muy bien al aire libre en la fecha en la que se hace se hace siempre por este mes en la zona sur de la isla esto es un mini continente aquello sigue siendo más caliente todavía claro y es un campo muy apetecible de jugar muy entretenido muy divertido que es el salobre sur y la verdad es como un diseño bastante bastante bonito yo he jugado también a un pro-ang ahí hace unos años se jugó campeonato de España senior y jugué el pro-ang y la verdad que lo pasé muy bien se juntan se juntan todos los ingredientes es una zona privada tiene su barrera como está aislado y se juntan todos los ingredientes para que aquello sea agradable exactamente oye yo estuve hablando así de zonas privadas y de cosas especiales estuve que lo quería comentar os lo he dicho ahora al final del programa como ahora me mandan convocatorias de prensa fíjate yo que no soy periodista me mandan cosas de estas y además en estas insistieron y venía de parte de un amigo que también colabora de vez en cuando con nosotros aquí bueno quiero decir en la radio y en la televisión Oscar Maqueda el antiguo director de Gold Diges que me dijo vente que te voy a presentar algo que te va a gustar y es un chisme un chisme para mejorar tu juego y mejorar las estadísticas yo lo tengo aquí es aquí de sencillito tienen una cajita estupenda que voy a abrir que tiene unas nada un sistema muy sencillito si soy capaz de abrirla porque la he cerrado yo y entonces ya la he liado tiene un sistema muy sencillo muy sencillo para para llevar un aparatito de 45 gramos llevas un aparatito de 45 gramos en el cinturón que que si soy capaz de sacarlo porque esto ya es torpeza mía lo voy a poner a cámara a mi cámara vale vosotros no lo vais a ver es muy sencillo se engancha en el cinturón del pantalón o de la falda y y enseguida a través de una app del teléfono o bueno también tiene la versión para estos nuevos relojes que llevan esa misma función con unos chismecitos muy sencillos que se ponen en la parte de atrás del palo en ese hueco que tienen los grip que también lo voy a poner aquí que vienen perfectamente denominados por su número enseguida está funcionando en menos de 10 minutos tienes todo funcionando es muy sencillo hasta yo que soy torpe lo hice sin ningún problema y incluso algún amigo más que había ahí como Jorge Armenteros que ya hablaremos con él si Dios quiere en breve y daremos una sorpresa también fue capaz de hacerlo sin ningún problema y y pudimos disfrutar de una jornada de golf muy especial porque por primera vez teníamos una formación en vivo y en directo sin ningún esfuerzo de cómo habíamos hecho el golpe de la estadística de lo que habíamos hecho en cada uno de los hoyos inmediata absolutamente inmediata sin tener nada más que pasar ese el palo al cacharrito que llevas en el cinturón pita y ahí ya te va marcando las distancias lo que tienes solo le falta que te diga porque hay profesores o sea con esas estadísticas puedes mandárselo a profesores gratuitos que te dicen qué es lo que puedes hacer cómo puedes mejorar qué es lo que debes hacer solo le falta que te diga el palo que tienes que utilizar cómo tienes que colocarte pero me figuro que en breve lo hará con estos chismes la tecnología siempre avanza así ¿no? es legal es absolutamente legal para jugar por ejemplo Sofía Ruescas que es semiprofesional y que ahora está en Estados Unidos en una segunda división universitaria que vamos a traer aquí en breve también lo utiliza lo utiliza y Mauricio Ruescas su padre también y bueno una serie de gente que hemos empezado a utilizarlo porque tuvieron la deferencia además de regalármelo y la verdad es que os lo recomiendo un chisme súper 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 completo y mira que a mí no me gustan estas historias del teléfono no se gastó la batería que generalmente con estos cacharros siempre se gasta la batería no se gastó la batería no se gastó la batería y lo vi muy muy útil y voy a ver si se lo coloco a mi hija y a mi mujer porque siempre estás con la idea de la distancia con ideas tontas de no es que me voy a la izquierda y no es verdad resulta que no me voy a la izquierda que me había ido muy poco a la izquierda muy poco a la derecha y generalmente voy recto es curioso recto que yo creía que hacía droga pues no resulta que voy recto al menos en esos nueve hoyos cuando tenga 90 hechos con este cacharro me figuro que me da una idea mucho más precisa y unas estadísticas más precisas muy interesante a mi me parece muy interesante y eso además si lo coges tú Octavio con uno de tus pupilos enseguida tienes una información privilegiada para poderle decir y en distancia y en distancia que iba a eso porque se lo colocas a Jenny te da las estadísticas exactas de lo que ha hecho y coño tienes una información buenísima de por qué ha pateado no ha pateado cómo lo ha hecho cómo lo ha y le puedes aconsejar en vivo en cuestión de de eso de según acaba es una cosa sorprendente muy muy sorprendente habrá que probarlo no 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 oye si yo te pongo en contacto con ellos me figuro que una jugadora con tanta proyección estoy seguro que estarán encantados de que lo lleven estuvieron probándolo con Joel Rand que era amigo de alguno de los que estaba por allí y le encantó y le encantó el tema claro porque todos tenemos tendencia a eso a teneros una idea preconcebida en la cabeza y esto te da exactamente lo que estás haciendo en cada momento y eso es muy muy bueno muy muy bueno bueno oye pues despediros lástima que terminó el festival de hoy oye recordaros que esta semana sale Soy Golfista la revista de nuestro amigo Rodrigo en la que yo también participo escribiendo de vez en cuando bueno todos los meses trae una serie de artículos muy interesantes yo me he metido en política directamente y hablo de Cataluña y es que tenía ganas no lo he podido evitar se nos ha quedado un poquito también en el tintero lo que comentamos la semana pasada el acortar los campos y eso tengo un texto preparado pero bueno lo hacemos en el próximo programa que no lo dudes que lo vamos a hacer y tienes toda la razón a mi se me ha olvidado si no lo hubiéramos hecho un hueco y no me he dado cuenta y lo hemos hablado ahí y tú lo sabes un anticipo esto nace desde 1764 ahí lo dejo si yo he leído algo por las copas como dije yo la semana pasada he leído algo he leído algo de eso eso es una mea duda bueno dejémoslo ahí hablaremos de las copas del whisky del gentleman only lady forbidden bueno de todo lo que tiene de cierto y de fakes este mundo del golf y y también le insisto lean la revista soygolfista.com.co es donde la pueden encontrar en en internet y en cuanto se den de alta colocando su correo les llega todos los meses fresca y gratuita a su correo electrónico vale muy bien cuidaros mucho hasta la semana que viene que os parece la semana que viene hasta la semana que viene cuídense gracias por estar ahí chao chao cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio